Ella haciendo la última inspección. Ok, ¿ya me puedo ir? Muy bien, voy a sacar la basura. Ay, no sé, de repente siento que alguien me está viendo. ¿Qué haces, Simona? ¿Qué haces allá como gato? Tú no eres un gato. Verá que no eres un gatito. Oigan, venimos a casa de mi mamá a terminar de lavar ropa y aprovechar de ver a mi familia porque ya en un ratito nos vamos a la Sudemex. Nuestro vuelo sale como a las 5 de la tarde y ya. Pero en realidad ya está todo listo, la maleta. Ya está todo, ir al gimnasio. Pero la verdad, hoy es uno de esos días que simplemente no lo siento. O sea, no. Y I guess that's fine. Así que nada, vamos a mandar unos correos. Vamos a tomar agüita, hidratarnos y esperar a que den la hora de la comida que ya va a ser... ¿Ya qué? Ya van a dar la una. Estamos esperando a mi familia para comer. ¿Ustedes creen que en este vuelo me chingue mi libro? Ya no le falta nada. Claro que no. Claro que no. Oigan, ya vino Gerardo por mí. Y creo que me está llevando a cenar. Oye, ¿a dónde estamos yendo? Sorpresa. Claro que no. Tengo hambre, amigos, de verdad. Y un poco de chichis ya a dormir. ¿Dónde está la música? Gerardo. ¿Qué? Casi chocamos. Casi chocamos, pero está la música y no vas a poderlo subir porque te van a dar derechos de autor. ¡No, hombre! ¡No, hombre! Bueno, el que es que estamos yendo a comprar comida y nos vamos a la casa. ¿Vamos a comprar comida o vamos a cenar? No, comprar comida. ¿No? Ay, no, qué huevo, bajarnos a un lugar. No. Vamos a comprar comida y luego nos vamos a la casa que yo siga viendo Gossip Girl. No. Oye, claro que sí. ¡No! Claro que sí. Tengo que hablar con Chuck. Vemos una película. Tengo que hablar con Chuck. No hablas mañana. En la mañana que yo estoy dormiendo. ¡Charing Pinch! Oigan, miren. Lo primero que encuentro. Disney Tower Box. Tim Burton's The Night Before Christmas. Me mandaron esto. Y eso creo que es basura. que ha dejado Gerardo acá. Pero vamos a ver. Basura. ¿Qué es esto? Digo, obviamente voy a hacer como que... ¡Uh! Mi mega reacción. Aunque Gerardo ya me la arruinó en una story. Pero hay unos tenis. Y... Hay una playera. ¡Miren! Y ya. Y los tenis me emocionan, la verdad. Porque... Porque pues Halloween. O sea, vean esto. Yo uso esto all year long. Y lo mejor es que creo que acá sí entra mi pie. Thank you, fans. Hoy es sábado. Y ahorita estamos saliendo de un bautizo. Del bautizo de la sobrina de Gerardo. ¿Verdad que ya nos vamos a desayunar? No seas... ¿Verdad que ya nos vamos a desayunar? Fernando y yo seguimos muriendo de hambre. Pero ya estamos en el salón. Estamos detrás de unos matorrelitos. Aquí, de una lavanda. Nadie nos ve. Estamos en nuestra zona de confort. Esperando a que digan, ya, ya se pueden servir. ¿Estás emocionada, Fernanda? Sí. Porque digo, ya van a servir. Es mi única emoción. Igual yo. No saben lo delicioso. La camita. Ya regresamos del bautizo. La verdad, nos los pasamos muy bonito. Comimos muy bonito. Y ahorita andamos viendo el... ¿Cómo se llama? No sé cómo se llama, pero la cosa que está en Amazon Prime de Derbez. Creo que se fue de viaje con sus hijos y así. Vamos al episodio 3. Me está gustando. Y pues, no sé, si alguno ya lo vio, déjenme aquí abajo si ya lo vieron o yo qué sé. Pero me gusta. Me está gustando. La verdad, está muy cool. Y pues, nada. Ese es nuestro sábado. Pero mañana... Amigos, mañana tengo un desayuno. Y estoy emocionado. Ahorita van a ver con quién. Pues, ahí están acá las personas con las que voy a desayunar. Hola. Hola, chmeme. No vemos que tienen un nuevo iPhone. ¿Cuándo fue la última vez que nos vimos? Esquira la palabra. ¿Cuándo fue la última vez que nos vimos, Chelita? ¿Cuándo? No me acuerdo. A ti ya hace un chingo. ¿No te veo que febrero? Míreme, ves. Y todos pedimos lo mismo. Porque nos estamos especiales. ¡Provecho! Oigan, vamos a ir al cine. Pero me estoy estrenando. De los aportes que les mostré ayer. Los de Vans y Disney. ¡Miren! Miren qué bonitos. Estamos viendo a ver la película de J-Lo. Ahí les cuento qué tal. ¡Vámonos en Mega Navidad! Está muy buena. Si no la han visto, está buena. Amo a Cardi B. Pero la neta, la película está muy cool. Así que se las recomiendo mucho. Buenas noches en la mañana. Oigan, ya estamos en Mérida. ¿Qué? José, ¿qué pedo? Eres un falso. ¿Qué dijiste? Repítelo. Repítelo. Repítelo, José. Vamos a chocar. Oigan, estoy bajándome del avión. Kik vino por mí. ¿Verdad, Kik? Así es. Pero Kik vino, o sea, descalzo. ¿Me pueden explicar qué pedo? No mamen. Por favor. Uno. Dos cosas. Número uno. Nunca manejen descalzos. Y número dos. Les suplico. ¿Qué? ¿Qué blanco está mi pie? ¿Cómo se? Les suplico. Que jamás vuelen en chanclas. Es la cosa más horrible que hay. No vuelen en chanclas. No chancleteen en un avión. Hi, friends. Oigan, me estoy levantando de una siesta porque me desperté súper temprano para ir al aeropuerto. Mi siesta con Kik. Siesta con Kik. Ahorita vamos a almorzar. Y disfruten, o sea, disfruten de mis ojos. Porque no sé cómo se diga en el resto de México. ¿Ven ese? ¿Ven? Ay, no. Ahí va a ladrar. ¿Ya vieron eso? ¿Ya vieron eso que está en mi párvado? Ese como granito. Aquí en Yucatán se le conoce. Según yo. Según yo eso es un shoy. Es como tienes un como que granito. Una... Una perrilla. No sé. El caso es que está como que incómodo y ahorita pedí una como que cremita. La cual creo que ya llegó. Y nos lo vamos a poner ahí. Y creo que junto con bolsitas de té de manzanilla se quita. Así que esperemos que sí, amigos. Porque yo he visto casos donde el shoy queda horrible. ¿Tú ya tuviste un shoy, José? Jamás. ¿Y por qué hay un Santa Claus a la de ti? Ah, porque a veces platico con él. ¿Me va a doler? No. ¿Cómo sabes que me va a doler? ¿Por qué no? A ver. ¿Cuál es? Es acá. Ni tienes nada. Mamá. ¡No, mamá! Mamá, ¿qué pedo que me lo pones por el parvo? O sea, mero arriba. Claro que no. Sí, Gabriel. Tiene que tocar mi ojo, ¿no? No, que no entre. Como niño, no digas tonteras. No, hasta que yo te diga, Gabriel. No. Mami, nada que ver. Sí, Gabo. Sí. Mami, no tiene contacto con la bolita. Con el... Ya ve. Mami, nada que ver. Sí, Gabo, sí. ¿Quiénes son estas chimotas? ¿Por qué nadie me recibe? ¿Qué es esto de acá? ¿Qué cosa tan más hermosa y gorda? ¿Quién es este trofeo? ¡Ay, no, no, no! Hola, mi amor. ¡Ay! ¡Ay, quién es esta bruja! ¿Cómo estás, princesónica? Misty. ¿Por qué estás empolvada? ¿Dónde te metiste? ¡Ay, qué linda! Y ahí está acá la otra. Ven acá. Ay, miren la panza de Blair. Así la acaricio. ¿Verdad, mi amor? Ay, así estamos. En esta casa todos tenemos pancita menos Misty. Misty, no. No, 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 no. ¡Ay, cómo las extrañé! ¡Ay, a mis niñas! ¡Muéstale, estudiante! ¡Qué divina estás! Con eso me defiendes, ¿verdad, mi amor? Con tu oreja chafita. ¡Ay, qué lindísimas! Limpia tu ojo, mi amor. ¿Quieres ir a jugar ahí? ¿Te la estás pasando bien conmigo? ¿Me extrañaste? ¡Ay, chingado! Misty. 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 Ay, eres una hermosa. Ya voy a editar esto y lo voy a subir. Vean mi ojo. Está cada vez más hinchado, ¿ya vieron? Bueno, yo ya no lo puedo ni parpadear, vean. O sea, digo, sí puedo parpadear, pero lo siento más... Ay, no sé, amigos. Les voy a... Miren, es que así queda un ojo con Shoi, así ya en su máximo esplendor. Espero que la pomada me esté ayudando a que no llegue a eso. Pero, de todos modos, mañana tienen video de la alfombra... No sé qué alfombra subieron, la verdad. Ya ni sé, pero van a tener video de una de esas alfombras. Y mañana, en la tarde, debo de llevar mi computadora a que la arreglen. ¿Se acuerdan lo del sonido? ¡Ay, se los voy a mostrar! Vean, si entran al canal, ¿ya escucharon? O si ponen, no sé, cualquier video, escuchen. O sea, ¿ya escucharon? ¡Venimos a ver! ¡Vena fatal! No puedo editar así. Les juro que no se entiende, no se escucha. En el caso es que es hora de random comment. Vamos a ver. ¿Ok? Randomly pick winner. Y dice... Pilar González, ¿cómo es la necesidad de tener una gata blanca? Es un reflejo de... ¿Qué? ¿Cómo es la necesidad de tener una gata blanca? Es un reflejo de esta sociedad consumista. Pasa de ser una adopción. No me encanta. Pilar González, get out of here. O sea, tengo mis razones por las cuales quiero una gata blanca y la neta no te tengo que estar dando explicaciones, así que get the fuck out of here. Next, Jorge Cetzad. ¿Guavir, vas a ir al concierto de Cristina Aguilera? Nope. Next, Karen Cetina. Pero no porque no me guste, sino porque no, o sea, no, todo trabajo. Karen Cetina. Trata de ir al albergue de evolución. Leía hace poco que tenían alrededor de 100 gatos en adopción. Igual ahí podrías encontrar alguna. Fíjate que ya me habían hablado de ese albergue y no le había prestado atención, pero bueno. Teo Bautista. Su panza es muy sexy. El osito de José. Oh, mi kick. Yes. Y por último, Jessica Tobar. Goncalves. Es triste que no te dieran a Glinda. Es una ratada. Sí, es una ratada completamente. Es una ratada hacer eso después de haberte dicho que sí. Pero bueno, esperaré a tu futura gatita. Te amo. Besos desde Venezuela. Completamente de acuerdo. Jessica, estás en lo correcto. ¿Ya lo ven? Un poco más hinchado. ¿No? Espero que no pase nada. Pero bueno, amigos. Espero que estén muy bien. Gracias por ver este video. Yo ahorita voy a, como ya les dije, editar y subir. Voy a hacer unas cosas además en mi casa porque estoy llegando. Y pues nada. Gracias por haberme acompañado este fin de semana. Y espero que estén muy bien. Cuídense mucho mis beautiful muffins. I love you and I love you hardcore. Y yo los veré mañana. Bye. 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 ¡Gracias!